Tiene la palabra la diputada Brenda Austin. Muchas gracias, señor Presidente. Voy a intentarlo, voy a hacer el máximo esfuerzo. Es difícil, se han dicho muchas cosas a lo largo de esta larga sesión que va recién promediando su primera mitad. Y la verdad que muchos de los compañeros y compañeras que integran nuestro interbloque han sido absolutamente claros en cuáles son las razones por las cuales no vamos a acompañar este presupuesto. El primero y principal obviamente tiene que ver con que creemos y entendemos que estamos ante un presupuesto poco creíble. Basta mirar la estimación del dólar para fin de año, 102 pesos. Basta mirar la inflación, 29% contra el reporte de expectativas del Banco Central, 47. Basta mirar ese déficit fiscal que en buena hora buscan llegar o por lo menos a trabajar para su reducción, pero que da por hecho que el año que viene, después del 31 de diciembre, termina la pandemia. Un déficit fiscal de 4.5 al que se llega justamente con el recorte de algo que ya se señaló hasta el cansancio, de todos los apoyos que tienen que ver con los IFE, con los ATP, al sector productivo, a las familias. De modo que es difícil pensar que estas variables se puedan cumplir, ojalá lo logren, ojalá lo logren por el gobierno, pero sobre todo ojalá lo logren por el país. Dicho eso, y atento que muchos de nuestro bloque ya se han referido a lo que importa este presupuesto para los jubilados en términos de recorte, lo que importa en términos de federalismo, lo que importa en términos de discrecionalidad, lo que importa en términos de impacto para los fondos para niños y niñas, quiero referirme a dos puntos centrales. El primero tiene que ver con el ambiente. Miren, días atrás tuvimos una larga comisión, la primera del año, para tratar de avanzar a dictaminar algunos proyectos, donde gran parte del oficialismo mostró mucha preocupación en sus manifestaciones por la situación ambiental que atraviesa el país. Lo vimos todos, más de 15 provincias, 900.000 hectáreas, una crisis que impacta en nuestros ecosistemas, en la biodiversidad. Y fíjense, nos encontramos paradójicamente con un presupuesto que cuando se estaban quemando todas estas provincias se estaba elaborando, que trajo de la mano de la firma del Ejecutivo un recorte al Sistema Nacional de Manejo del Fuego, un recorte de más del 50%. Podríamos hablar de números, pero también podemos hablar de metas, horas de vuelo, algo tan importante para el funcionamiento de los aviones hidrantes de 7.200 a 3.500, capacitación de bomberos de 2.000 a 1.000, equipamiento de brigadas de 25 a 3. Alguien podría decir, bueno, pero lo resolvimos, metimos un artículo más, el artículo 102, creamos una sobretasa, ahora de nuevo vamos a echar mano a las primas de seguros, un 3 por 1.000 y con eso vamos a financiar. Ahí hay claramente un corrimiento, de nuevo, del Estado. Esto es responsabilidad del Estado, el Estado tiene que fondear y financiar el Sistema Nacional de Manejo del Fuego. De modo que no compartimos que esa sea la mejor solución, es una solución que es inestable, que además va a hacer competir recursos con los recursos de los bomberos, que ya estaban fondeados de esa manera y creemos que no es la adecuada. Pero además no es solo esto, recortan el SINAGIR, Sistema Nacional de Riesgos de Desastres, en un momento donde el cambio climático está haciendo cada vez más estrago en el mundo, nos damos el lujo de no anticiparnos. Recortan parques nacionales, áreas protegidas, un sector que en la Argentina es clave, que estamos incumpliendo las metas internacionales. Hoy cuando arrancamos se hizo un homenaje vinculado con el cambio climático. Miren, nosotros tenemos una meta que cumplir, que es la del convenio de la diversidad biológica que obliga a Argentina a aumentar el nivel de protección, bueno, no lo hemos logrado, no solo no llegamos a proteger el 17% de la superficie terrestre ni el 10% de la marina, sino que ahora estamos recortándole los fondos para los parques nacionales. Estamos bajando la cobertura de áreas marinas en un 85%. De parques nacionales no es que no alcanza a cubrir la inflación, recortan nominalmente. Lo mismo ocurre con la ley de bosques, del 100% que deberían recibir, según la ley que está vigente, reciben solo el 4,8%. Es decir, gastan 22,5 pesos por hectárea cuando deberían gastar 470. Digo, para que pongamos las cosas en perspectiva, no se puede hablar ni se puede sostener una épica de protección ambiental si eso no es acompañado con recursos. Y esto es lo que hoy están votando en este presupuesto. En segundo lugar y muy rápido, educación. Miren, yo celebro que haya un incremento cuando miramos en términos generales el lugar que ocupa el Ministerio. Celebro que estén poniendo recursos para la creación de jardines maternales. Celebro realmente eso. Espero que lo puedan cumplir, pero sobre todo espero que no lleguen muy tarde. Se están olvidando de acompañar a los jardines de primera infancia, a los que en el contexto de la pandemia están cerrando en todo el país. Ojalá que no sea muy tarde. Revisaba los números, porque una preocupación que tenemos hace mucho tiempo es el millón de chicos, y este es un dato de mitad de año, no es reciente, millón de chicos que abandonaron la escuela. Miren las cifras, las metas físicas que tiene el presupuesto al respecto. Hablan del programa Acompañar Puentes de Igualdad. ¿Cuántos alumnos piensan reincorporar? 50.000. El programa Asistiré, también para prevenir el abandono escolar. ¿Cuántos alumnos van a atender? 10.000. El programa Puentes de Igualdad Revinculación Escolar. ¿Cuántos alumnos van a atender? 50.000. ¿Cuántos suman? 110.000. ¿Cuántos había mitad de año que ya habían abandonado? Un millón. Por supuesto que le falta y le falta mucho a este presupuesto. Con esto cierro, Presidente, las universidades nacionales, si algo de todo el presupuesto del Ministerio de Educación no le fue bien, es a las universidades. Tienen un incremento del 16%. Claramente no alcanzan siquiera a cubrir la inflación. Vimos, como siempre, el festival de la planilla B, donde empezaron a aparecer universidades a recibir fondos. Pero vimos algo que es inédito, que por lo menos yo desde que estoy aquí no he visto nunca, que es que este Congreso en esa marca que caracteriza el presupuesto que es el de la discrecionalidad, metieron mano en la planilla A. Tocaron un criterio objetivo que tienen acordado las universidades nacionales de todo el país a través del Consejo Interuniversitario para repartir por pautas algo muy sano y que le ha hecho muy bien al sistema. Y le metieron mano de un día para el otro en un momento cuando estaban prontos a dictaminar. Parece que algo no cerraba. Se quedaron con la discrecionalidad de la Secretaría de Políticas Universitarias, algo que también habíamos corregido. Habíamos logrado llegar a cero, cero discrecionalidad en el manejo de los fondos de nuevo para arriba. No me quiero extender más. Ciencia y tecnología, el último gran mito. Efectivamente, el Ministerio se aumenta la partida, pero se olvidaron de muchos de los organismos del sistema de ciencia y tecnología. INTA, apenas 8%. CONICET, algo por lo que se rasgaron las vestiduras muchos de ustedes, apenas 20%. El Instituto Nacional del Agua, 14%. El Servicio Meteorológico, 28%. El Instituto Geográfico, 12%. Es decir, a no todos los organismos del sistema de ciencia y tecnología les va a ir bien. Por esto, señor Presidente, es que no vamos a acompañar. Porque no solo viola el federalismo, no solo no es creíble, no solo está parado sobre un paradigma de discrecionalidad, sino que en estos dos aspectos que para mí son cruciales para el futuro de la Argentina, que es el ambiente y la educación, este presupuesto es un claro presupuesto de recorte. Muchas gracias.